Hey que onda gente bonita, el día de hoy les traigo la continuación de una de las primeras teorías del canal, si no la has visto te dejo la primera parte en la descripción para que vayas y la cheques, también si quieres que la continúe no olvides apoyar el video, también quiero que sepan que trataré de subir dos videos al día, así que activen la campanita para estar al pendiente, bueno ya sin más, comencemos. Continuando con la parte anterior, Naruto le dice a Sasuke, aunque vayamos juntos no dejaré que me superes Sasuke, pero este solo se ríe y dice, Naruto ya te dije que no volvería a perder contra ti, pero sabes, lo único que quiero hacer ahora es irme de aquí, Naruto al escuchar eso dice, si yo también, ya sé, vámonos de una vez. Así Naruto y Sasuke se escapan del hospital por la ventana como dos grandes amigos. Ya en la noche Sasuke y Naruto se reunirían con Kakashi y Sakura en el Ichiraku para comer ramen, mientras al mismo tiempo recordaban sus viejas misiones y todo lo que había pasado, pero de repente Sakura les dice, chicos ustedes dos se irán mañana y no sé por cuánto tiempo dejaremos de vernos, la verdad es que quisiera ir con ustedes, pero yo sé que no puedo. Ustedes irán a entrenar, pero les prometo que yo haré lo mismo, voy a entrenar muy duro para volverme más fuerte, así la próxima vez yo seré quien los ayude y rescate, a lo que Naruto dice, muy bien Sakura, es una promesa, todos nos volveremos más fuertes, pero Kakashi al verlos dice, vaya si que han crecido mucho, estoy feliz por ustedes chicos, y pensar que hace tiempo muy apenas y lograban hablar entre ustedes, estoy feliz de haberlos conocido, a lo que Naruto dice, Kakashi sensei, gracias por todo, usted es el mejor, sin usted no seríamos quienes somos ahora, mientras que Sakura dice, así es, Naruto tiene razón, usted fue quien nos enseñó a trabajar en equipo, gracias Kakashi sensei. Por otro lado Sasuke dice, además de eso usted nos enseño que es lo más importante es proteger a nuestros camaradas, gracias a ustedes deje de estar solo, y por ustedes es que voy a volverme más fuerte, a lo que Kakashi dice, gracias chicos, gracias a ustedes logre recuperar algo que perdí hace tiempo, nunca cambien y no olviden que siempre seremos el equipo 7 sin importar que estemos separados. Ya después de eso la noche pasaría, y en la mañana del día siguiente Naruto y Sasuke estarían en la puerta de la aldea junto con Jiraiya y Tsunade, estos estaban a punto de marcharse y Tsunade dice, Jiraiya confío en ti, cuídalos bien, estaré esperando su regreso, a lo que Jiraiya dice, tranquila, ya verás que volveremos con grandes resultados, mientras tu cuida de la aldea. Así Jiraiya, Sasuke y Naruto estaban a punto de salir de la aldea, pero en ese momento se escucha una voz la cual dice, Naruto, adiós, cuídate mucho, que les vaya muy bien, Naruto voltea y ve que estaba Hinata ahí junto a todos los demás genin, que de igual forma empiezan a despedirse de Naruto y Sasuke. Mientras que Naruto levanta su puño y dice, les prometo que regresaremos más fuertes, estaré esperando para volver a verlos a todos, cuídense chicos, todos nos volveremos más fuertes. Y así comenzaría el viaje de Jiraiya, Sasuke y Naruto para que estos dos se volvieran más fuertes. Después de eso pasarían casi 3 años en los cuales, Sasuke y Naruto ya eran mucho más fuertes que en la historia, además de que tenían nuevos jutsus y andos, habían logrado dominar más de una naturaleza del chakra. Pero ya después de tanto tiempo de estar viajando y entrenando al fin Jiraiya, Sasuke y Naruto iban de regreso a Konoha, los 3 estaban muy emocionados ya que tenían muchas ganas de regresar, así como de ver a todos sus amigos. Los 3 iban caminando tranquilamente, hasta que ya veían la aldea desde lejos, Naruto al verla dice, wow, si, ya puedo ver la aldea, ya estamos tan cerca, al fin podré comer un ramen del Ichiraku, una carrera, el que llegue al último invicta el ramen, así Naruto sale corriendo, mientras que Jiraiya dice, vaya parece ser que no tiene remedio, a lo que Sasuke dice, lo sé, no ha cambiado nada, pero aún así, yo no pienso pagar nada y en ese momento Sasuke utiliza el jutsu de trampa de lodo. Así Naruto sería atrapado y no podría seguir corriendo, mientras que Sasuke y Jiraiya aprovechan para correr y adelantarse a Naruto. Este al ver que ya había quedado atrás dice, eso no se vale, no es justo, así Naruto haría el jutsu multiclones de sombras para que lo ayudaran a liberarse y después los clones lo lanzarían, así Naruto sería lanzado para llegar primero a la aldea, pero para su mala suerte ya era muy tarde, pues Jiraiya y Sasuke habrían logrado llegar, mientras que Naruto llegaría detrás de ellos, pero este al haber sido lanzado se estrellaría con una pared. Así Naruto causaría un pequeño caos, pero en ese momento Sakura la cual estaba cerca de ahí dice, que es lo que te pasa a ti niño, que no te das cuenta de lo que acabas de hacer, pudiste haber herido a alguien, voy a llevarte con leiritsunade, pero en ese momento Sakura lo agarra y logra ver su rostro, así Sakura se llevaría una gran sorpresa y dice, pero si tu eres, Naruto eres tu, en serio eres tu, pero como y cuando volviste, así Sakura abrazaría a Naruto, mientras le dice, me alegra verte, es bueno saber que eres tu, te extrañaba, pero porque hiciste eso, que fue lo que pasó. Naruto estaba a punto de contarle lo que había sucedido, pero en ese momento Sakura lo interrumpe diciendo, espera, si tu estas aquí, eso quiere decir que Sasuke también, pero en ese momento se escucha una voz que dice, Sakura, hace mucho tiempo que no te veía, me alegra ver que estás bien. Sakura se sorprende al escuchar esa voz y dice, pero esa voz, tu eres Sasuke al fin regresaste, así Sakura se lanzaría contra Sasuke abrazándolo mientras dice, me alegra verte, te he extrañado tanto, moría por verte, mientras que Jiraiya dice, vaya vaya, parece que tu llegaste al final Naruto, creo que tu serás quien tendrá que pagar la comida. Por otro lado los Akatsuki estaban reunidos y Pain dice, el momento ha llegado, el día de hoy nos hemos reunido para comenzar con la siguiente fase de nuestro plan, al fin ha llegado el momento, la cacería de las 9 bestias con cola ha comenzado. Mientras Itachi dice en su mente, eso significa que muy pronto nos volveremos a ver Sasuke, me pregunto cuanto habrás cambiado. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar, les dejo la primera parte en la descripción por si quieren ver esta historia desde el principio, así como también te dejo mis redes sociales para que vayas y me